Marías, te voy a echar de menos. Bueno, muchas gracias y que vuelvas pronto y que tengas buen camino. Estoy súper a gusto. Me voy un montón. Muy buenos días. Tercera etapa. Toca ya decir adiós a Subiri y hoy es el día en que llegaré a Pamplona. En principio la etapa no es complicada, va a ser solamente 21 kilómetros y ya no hay cuestas tan duras. Echaré mucho de menos el hotelito. Mucho, mucho de menos. Pero así es. Hoy aquí, mañana ya. Peregrino Youtuber, empezamos. Vamos, Peregrino. Buen camino. Buen camino. ¿Estás segura que estos son arándanos? Tiene un hueso enorme. No son arándanos y yo me lo he comido. Estoy viendo alucinaciones, chicos. Esto es lo que se comían para hacer los aquelarres. Ah, así. Bueno, esta noche veremos a ver porque me he comido una. Pues gracias a Carmela hemos podido descubrir este puente, que es otro puente medieval, como otros que cruzan en el río. Y la verdad es que, bueno, es sencillito, pero me ha gustado mucho. El hecho de que se conserve, que se fue a reconstruir en 1173, pues ya es todo un logro. ¡Vamos, peregrinos! 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 ¿Qué tal, Concha? Sí, dio una pinta como... ¿Estás reviviendo? ¡No! Sí. Dulce América, mañana tú serás. La tierra donde viviremos en paz. Crecerán los frutos donde el amor será esperanza. Y tus ríos de miel bañarán la tierra que despiertan. ¡Muy bien! ¡Muy bien! El grupo Tarancon. Tarancon, que es un grupo... Un grupo musical de Latinoamérica. ¡Muchas gracias! Me gusta mucho eso de pensar que, bueno, a ver, mañana la siguiente etapa no piensas en otra cosa. Y, bueno, me parece eso súper interesante. Llegar a los sitios caminando, salir de ellos caminando. Y que da una sensación impresionante. Toda la solidaridad que hay entre los peregrinos. Sí, sí, sí. Es algo especial que lo vives si lo haces andando, ¿no? Sí. Y yo no sé si tú vas sol, pero nosotros vamos en grupo, de repente vamos hablando, de repente vamos en silencio. Me pasé con Katy. Sí, ¿no? Que yo salí solo, me uní en grupo. Luego este grupo adelanto más. Me he unido con estos que son de Madrid, pero son también de varios sitios. Ha te conocido a ti. Y es así que vas conociendo gente. Y es la parte humana que enriquece, que te da pensar que puedes confiar en la humanidad. Sí, sí, sí. Y que te da lo mismo que esto está muy masificado, que esto ya no es lo que era. A mí eso me da exactamente igual. O sea, es la experiencia que vas teniendo tú cada día. Es un placer. Gracias, Vitoria. Igualmente. Ya nos vamos bien. Gracias, Vitoria. Igualmente. Ya nos vamos bien. Qué buena. Héctor, déjate al fin. Te quiero un poco de pão, ¿verdad? Aquí te conocí con mis amigos portugueses. Por aquí es Antonio, Joao, Josep. Y ahora es punto de habituamiento para coger puertas. Y se me va. Y la llevada. Y se va. Y se va. Y se va. No, la segunda. Ah. La primera la vaig fer cuando era jove, en bici. De carretera. Y ahora, pues, quería hacerla caminando. Y se va a pensar en mi futuro, lo que quiero hacer, lo que quiero cambiar. Porque no estoy feliz ahora mismo en mi situación. Pero si llegue en Santiago, tal vez tengo la idea, lo que quiero cambiar. Sí. Es. 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 El famoso ciclista Indurain. Es. Pero, eso, es para otra historia. Aquí, lo que les voy a hablar de es de este puente que es un puente más medieval, de origen medieval, aunque este se ha sido muy transformado. De hecho, se ve que el primer arco es, tiene un radio distinto a los demás. Entonces, se ve a que este puente ha sido rebajado y ampliado en sucesivas ocasiones para dar lugar a vehículos. La parte más antigua se conserva aquí en los Tajamares. Esas son las piezas más antiguas y este puente se ha ido reconstruyendo a lo largo del tiempo, como os he dicho, y eso, puedes ver que los arcos no son iguales, ni en la forma ni en la altura. Antiguamente había aquí una hospedería y había era en una basilica. Ahora mismo está muy transformada, pero os voy a enseñar el abside que conserva todavía ese trazado medieval de la época. ¡Ahí está! ¡Peregrino youtuber! ¡Haz tu camino! ¡Hola, pilgrims! ¿Cómo estás? Un poco exaustada, pero bien. Para entrar a Pamplona se accede por el puente de la Magdalena, que es donde estoy ahora. Este es el acceso que tenían los peregrinos desde el siglo XII. Este puente de piedra es románico desde el siglo XII. Posteriormente el puente se reconstruye y ha tenido más una forma gótica. Además también hay un crucero, mi camino de Santiago. Esto es posterior, esto de los años 60. Esta es la bienvenida que nos da el camino a llegar a Pamplona. Por eso este puente es un monumento histórico artístico y está declarado como bien de interés cultural. Esta es la puerta de Zumalacárregui. Es la primera puerta a partir de la cual atravesamos las murallas de Pamplona y es la única puerta de las seis que está en su sitio original. Además han sido movidas más o menos. Esta puerta es reacentista, de 1.500 y pico. El puente levadizo que tiene es posterior y lo bonito es eso. Se conserva casi casi como era originalmente. Es una preciosidad para entrar ya dentro de la ciudad de Pamplona de Pamplona. Bienvenidos a Pamplona. ¡Gracias! 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 La puerta de la ciudad es espectacular! Es que es impresionante. Está restaurada y se limpia, se ve muy bien que se conserva policromía y lo que más destaca es el pórtico que hay en la entrada. Es un pórtico gótico. Representa una escena del juicio final. Está un poco deteriorada pero se puede ver ahí. ¿No? El juicio de las almas... Pero lo que más me impresiona es toda la bóveda de crucería que hay en toda la entrada, que tiene mucha presencia y, curiosamente, se accede por el lateral. Ahora mismo están rezando, así que me he ido hacia un rincón para ser discreto y no molestar. Tiene dos partes muy diferenciadas. Me encanta la parte gótica. Ahora la enseño. Tiene toda una nave gótica con una cabecera poligonal, una bóveda de crucería que es espectacular y luego entre sus contrafuertes está todo lleno de capillas con retablos. San Cernín es el patón de la ciudad y luego tiene como una extensión, es un poco rara, tiene como una forma de T, este edificio, una construcción totalmente barroca. Aquí lo que tiene importante, significativo, es que está la Virgen del Camino. Como curiosidad es que esta iglesia, vista desde fuera, tiene dos torres muy altas. Es lo que más destaca así en el skyline del centro de la ciudad y eso es porque se construye con una función defensiva. Es una iglesia fortaleza, como ya os he enseñado en otros vídeos de otros sitios. Esta iglesia es de origen medieval, aunque se transformó en barroca y neoclásica. Lo más popular es la capilla de San Fermín, que aunque no es el patrón de la ciudad, su celebración es mundialmente conocida y genera un gran negocio. Estoy ahora en el museo de la catedral, concretamente en la sala arqueológica, donde se explica el origen de la ciudad. Por lo visto, cuando hicieron sus catas, encontraron restos de la ciudad antigua. Entonces la ciudad se funda en el siglo VII a.C. por vascones y luego ya se romaniza con Pompaelo, que es el general que la conquista de ahí viene de Pompaelo, Pamplona. Y, por supuesto, también encontraron enterramientos. Sé que esto a mi marido le va a gustar. Esto que no estoy ahora es una sala protogótica. Es espectacular cómo se ha podido haber conservado. Impresionante. Y luego aquí al lado hay una sala donde se explica la importancia del Camino de Santiago para Pamplona y cómo esto le aportó riqueza. Y se explica la importancia económica y religiosa, que siempre van de la mano, claro. El museo está muy bien cómo marcan el suelos sobre las planchas de hierro, los hitos históricos. Y a medida que vas avanzando, pues también te va mostrando su relación con Navarra. Está muy bien visualizado. Me encanta. O sea, he hecho el recorrido y de forma muy amena. El museo acaba con una reflexión contemporánea, ya que a lo largo de toda la explicación cronológica, que ha habido varias encrucijadas, así como tres, a lo largo de la historia, se plantea una cuarta encrucijada que tiene que ver con el mundo artificial que vivimos ahora. Un mundo de la rosa, en el cual el césped es perfecto y no hay que cortarlo. Y hitos con muy bonito, muy sugar sugar, poco artificial. Hace una reflexión a la falta de valores que existen hoy en día y a cómo se premia ciertos comportamientos superficiales que no tienen que ver con una actitud racional, inteligente. Quiero que entendáis lo que hablo. Me sorprende que esté esta exposición contemporánea dentro de la Catedral de Pamplona, siendo una comunidad autónoma tan tradicional, pero es muy buena. A mí me ha hecho pensar mucho. Llevo aquí un buen rato. Anteriormente había un castor románico, ese ya no existe, ahora es el que hay. Vemos ahora, del siglo XIV. Tiene 38 metros cada lado. Es impresionante, está adornadísimo. Es un gótico ya avanzado, gótico favorito, pero lo que me impresiona, aparte de la arquitectura, que es una belleza, son columnas estilizadas. Es sobre todo porque conserva la cantidad de capillas y de puertas con sus adornos escultóricos y además conserva policromía original. También hay enterramientos, hay tumbas, pero es que vamos, no me espera ver tanto, tanto, tanto detalle. Hay aquí una pequeña añadida que tiene una cúpula, que tiene una bóveda de crucería estrellada. Es espectacular. Pues tras el paso de los romanos, de los visigodos y los musulmanes, el reino de Navarra se funda sobre el siglo IX. Y en el 1023 ya se ve episcopal. Ya será más adelante, en el siglo XII, cuando se consolida el reino de Navarra, con Sancho VI, el sabio. Esta catedral, en 1391, sufrió un derrumbe, quedando la cabecera y un poco de la nave, y también un poco de la fachada. Entonces, a lo largo del siglo siguiente se tuvo que reconstruir. Eso hizo que la catedral se reforzase y que la vemos tal cual como es del siglo XIV. Y eso quiere decir que se reconstruyó todo, dejando incluso su fachada principal románica. Pero esto, pues con el tiempo, no le gustaba al clero y en el siglo XVIII se derribó. Y se construyó la actual fachada neoclásica de Ventura Rodríguez. Además, Ventura Rodríguez alargó la nave. Aquí se ve muy bien como esta es toda la parte gótica original. Esta es la que se alargó en el siglo XVIII y la fachada neoclásica también del siglo XVIII. A mí personalmente, cuando he llegado, he visto esa fachada fea, pues no dan ganas de entrar. Pero cuando entras, cambia todo. Justo aquí, en medio de la nave, hay un mausoleo precioso, es una finura. Este siglo XV son Carlos II, el noble, y su esposa, Leonor de Trastámara. Ocupa un espacio privilegiado. La verdad es que se le puede dar la vuelta y está hecho con una finura exquisita. Todo el reloj está adornado con figuras de vírgenes santos. En el presbiterio hay un baldaquino neogótico. Pero la pieza más importante es Santa María la Real. Es una talla, es una imagen románica. Está chapada con plata. Se supone que esta es la imagen bajo la cual tenían que jurar el cargo los reyes de Navarra. Por lo tanto, esa vieja tan pequeñita tiene un gran valor histórico y simbólico para la gente de Navarra. La asillería del coro es renacentista, pero la verja que lo rodea es gótica, es anterior. No está el coro en medio de la nave, sino que está más bien hacia la cabecera, con lo cual deja que haya una perspectiva de lo que es este gran templo gótico. La verdad es que no me esperaba encontrar una iglesia, una catedral tan rica de detalles, de historia, de arte. Es espectacular. Es espectacular. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Música Para entender la historia de Pamplona, primero tenemos que remontarnos a cómo era la ciudad en la Edad Media. En esa época consistía en tres barrios o tres burgos que estaban asentados en una terraza de Río Arga, pero cada burgo tenía como su propia administración, es decir, no era una ciudad unificada. Eso no pasaría hasta 1423, cuando Carlos III, el noble, el que os enseñé, que está enterrado junto con su esposo de honor en la catedral, este fue el que dijo, oye, ya está bien, ¿vale? De aquí que cada burgo tiene su rollo comercial y su forma de administrarse y lo unificó. A partir de ahí ya se habla de una Pamplona como tal unificada y modernizada. Los tres burgos eran el burgo de Saint-Cernin, ¿vale?, que viene del francés, de hecho estaba poblado por francos, el de Saint-Nicolas y el de la navarrería. Este, el de la navarrería, es el que, según han estudiado, es el más, es el fundacional. El nombre de navarrería en euskera antiguo sería algo así como Iruña, que es el nombre que han tomado para esta ciudad en euskera. Esta iglesia se construye en el siglo XI, pero un siglo más tarde sufre un incendio y entonces se tuvo que volver a reconstruirlo, aunque se hizo pronto. Se edifica pegada al muro perimetral que rodeaba la ciudad y, como podéis ver, ¿vale?, pues esta iglesia originalmente es una iglesia románica, construida como tal, que sirve también como fortaleza, que tiene una torre con su matacán y, bueno, pues en una de estas relletas entre los burgos, pues la quemaron con gente dentro, así que fue un mal episodio. En el interior lo que me ha encantado es que se ve muy bien como es un protogótico, o sea, es de la transición del románico al gótico. Los arcos son apuntados, pero no hay bóveda de crucería, simplemente son arcos de afragmáticos y una gran nave. Son tres naves y con un napside poligonal. Han tenido el detalle de colocar en el interior cuatro escudos correspondientes a la actual ciudad de Pamplona y a los tres burgos antiguos. Por el exterior sí que se ve que está bastante transformada. Se ha construido todo un pórtico neogótico, es del siglo XIX, y a destacar la puerta municipal, que es una puerta gótica, pero se ve claramente como está adornado de forma muy sencilla y con elementos que más bien podían ser del románico, o sea, todo por el agereazado, pero en general la parte exterior de la fachada no tiene gran ornamentación. Lo importante es la antigüedad que tiene esta iglesia, siglo XII, y el protogótico, que no se suele ver a menudo en las iglesias. Salud titular y en cada momento de nuestra vida, acojamos y acoge este precioso nombre del siglo XII. Acabo mi visita en el Centro de Interpretación del Camino. Tiene una primera parte que es información acerca de la ciudad y de en sí del camino, práctica para el peregrino, etc. Pero luego lo interesante es lo que viene a continuación. Hay dos proyecciones, una que se centra más en la evolución de la ciudad de Pamplona a lo largo de la historia y cómo ha sido influenciada por el hecho de que esté en el Camino de Santiago. Es un flujo de gente, es un modo de dinero y por lo tanto muchos de los cuales se quedan a vivir. Y luego al final hay toda una revisión histórica desde el punto de vista de un jugular, niño, ciego, etc., que cuenta su historia personal de cómo peregrina con su madre y cómo va conociendo todo ese ambientillo medieval. Y la verdad es que se describe muy bien toda la parte histórica. Tengo que decir que se le da mucha importancia al rey Carlos XII, el noble. Él mismo también peregrinó hasta Santiago, pero también lo hizo con una idea estratégica, ya que así consiguió alianzas con el resto de reinos. Por eso se llama el noble, porque consiguió una estabilidad política y la sensación es totalmente como es que te metes dentro, es inmersiva. Y bueno, pues es un centro que se ve rapidito y la verdad es que es muy recomendable para que si tenéis tiempo y está abierto, pues que paséis a verlo. ULTREYA, ETSUSELLA, Ánimo, peregrinos, dame más camino, quiero más camino. Porque las reinas estamos en la verga. Bueno, pues buenas noches. Mañana más. Venga, hasta mañana. Chao. ¡Muy bien! Hoy cuarta etapa. Georgia, USA. ¡Como comido! Retablo y todo eso. Ya tenían el perdón de sus pecados. El camino aragonés en el camino francés. ¡Suscríbete al canal!